En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos vino a librar de todo mal, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Dejando la multitud, Jesús regresó a la casa Sus discípulos se acercaron y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña en el campo Él les respondió El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo Las buenas semillas son los que pertenecen al reino Las cizañas son los que pertenecen al maligno Y el enemigo que la siembra es el demonio La cosecha es el fin del mundo Y los cosechadores son los ángeles Así como se arranca el cizaña y se la quema en el fuego De la misma manera sucederá al fin del mundo El Hijo del Hombre envela a sus ángeles Y estos quitarán de su reino a todos los escándalos y a los que hicieron el mar Y los arrojarán en el horno ardiente Ahí habrá llanto y rechinar de dientes Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre El que tenga oídos que oiga ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué pareciera que el príncipe de las tinieblas Tiene su señorío y su reino en nuestro mundo? ¿Cómo podemos pre-explicarnos la existencia del dolor de tantos inocentes? Son preguntas cruciales Que siempre han preocupado el corazón de los hombres Le pedimos al Señor Y a la solicitud de los discípulos hoy día Que nos explique por qué existe cizaña Maldad En el campo hermoso del reino de Dios Con la parábola del sembrador Con la explicación de esta en este fragmento San Mateo nos da una explicación De cómo coexiste En medio de la buena semilla La presencia del espíritu del mal Al final de los tiempos Cuando sea la cosecha Entonces el Hijo del Hombre Y verá a sus ángeles Que quitarán de ese reino Toda secuela de cizaña Y los que sean dignos Entrarán al descanso eterno Pidámosle al Señor Que anticipadamente Podamos discernir Las presencias del mal Y animar A soportar Aquellas adversidades Como lo pedimos a diario En la oración del Padre nuestro No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Mas No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrace Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión De San Joaquín Mi Santa Ana En este día Les bendiga a todos Especialmente a los abuelos El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo